¡Levántate y brilla! Prepárate un buen café y sintoniza Buenos Días Aurora. Noticias, clima y muy buenas entrevistas. Escuchemos miércoles de 8 a 9 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 carrera. Así como empezó tu trayectoria de quiero hacer taxes o quiero hacer así en ese realm de taxes. Sí, desde que empecé a estudiar la universidad me di cuenta que había mucho, que era un tema bien profundo la parte de los impuestos. Inclusive en mi país hice dos diplomados en impuestos porque la ley la reformaron en menos de cinco años tres veces las leyes tributarias. Y fíjate que desde que estoy aquí hace seis años veo que igual. Obama modificó una parte, Trump modificó otra y ahora pues con todo lo que pasó del COVID también la modificaron en cuanto a los créditos de los niños. Entonces me gusta mucho la parte de los taxes porque es muy cambiante. Nunca es igual. Y siempre hay que estar actualizado, siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar tomando clases con el IRS. Siempre. Entonces por eso me gustó mucho. De la parte tan amplia que es la contaduría, me gustó mucho la parte de los impuestos. Y siempre me especializaba en impuestos. Y por eso es accounting y luego te especializas en diferentes... Ok. En taxes. En lo que es tributos. Ok. En la parte tributaria. Y las taxes son diferentes de impuestos? Sí, fíjate que hay impuestos personales, impuestos de negocios. ¿Sí? Dentro de los personales están los estatus de cómo declaran las personas, solteros, cabeza de familia, casados, casados declarando separados. ¿Sí? Y de negocios, si es un small corporation, si es una LLC y si es una corporación. Entonces es bien, bien amplio el tema de los impuestos y bien interesante. ¿Sabes? Porque uno siempre trata de orientar a la persona cuál es su mejor opción para pagar los impuestos. ¿Sí? Y de cómo... Fíjate, el domingo pasado tuve una... De un pequeño... De un pequeño... De un pequeño meeting en el basement de la iglesia para orientar a las personas de cómo prepararse para hacer sus taxes. De cuáles son las formas que deben de llevar a su preparador de impuestos y de orientarlos qué deben llevar. Si no tienen un número ITIN, tramitar el número ITIN. Siempre es bueno hacer impuestos, que es para lo que te sirve el número ITIN. De todos los beneficios que puedes obtener cuando haces tus taxes. Eso es importante. Y a veces mucha gente no sabe o tiene temor. ¿Sí? Sí. Entonces, la charla fue dirigida básicamente a dar una orientación a la comunidad con respecto a los impuestos. Y luego, ¿la gente que tiene el ITIN todavía puede hacer sus taxes? Puede hacer sus taxes, puede obtener créditos, ¿verdad? Ciertos créditos aplican para las personas que tienen ITIN, pero no están totalmente descalificadas. Igualmente, si tienen niños, los niños... Pero si los padres que tienen ITIN no hacen los taxes, pues se pierden los créditos de los niños. ¿Y eso le afectan los niños? No, pero es menos dinero que dejan de recibir pudiendo hacer la preparación de sus impuestos. ¿Sí me explico? Entonces, muchas personas a veces no saben y pierden esas oportunidades. Y sabes que en el momento que se dé una forma, una posibilidad migratoria, cuando tú tienes tus taxes, es lo primero que te piden. Entonces, si tienes un número ITIN, te has hecho tus taxes, quiere decir que eres un buen ciudadano, porque estuviste pagando tus taxes. Y eso es muy importante aquí. Eso es muy importante. Exactamente. Entonces, veo que muchas cosas se mueven igual. O sea, veo que, con todo y que yo vengo de otro país, pero la cultura de los impuestos es igual. ¿Sabes? Porque parte de la economía de la economía de un país depende de los impuestos. ¿Sí me explico? Bueno, son las 8 con 10 y aquí estamos con Erika hablando de impuestos, de taxas y de todo esto. Es muy interesante que toda la gente debe de estar poniendo atención porque sí es algo que a lo mejor a algunas personas le dan miedo porque no saben las reglas o todo eso. Porque yo en realidad tampoco sé, porque yo nunca he tenido un trabajo de full time y siempre es part time, pero siempre son como así tres meses y luego me voy y luego otras veces tres meses, pero nunca alcanzo ese, como los 5 mil o lo que debo de tener para llenar las taxas. Sí, como el ingreso mínimo para poder calificar para hacer tus taxes. ¿Y cuál es ese ingreso? Es igual. Si la persona es soltera, si la persona que es como cabeza de familia y si declara como casado. Entonces, es lo que te digo. Cada, según el estatus de la persona, si es soltero, casado o si es una persona que está soltera, pero tiene niños, es lo que llamamos un head and household, cabeza de familia, declara los impuestos. Entonces, los ingresos dependen igual para cada uno de ellos. ¿Me explico? O sea, no es un ingreso fijo, no es un topo fijo. Ok. Y algo muy importante que no quiero que se nos pase por alto, Mónica, es que igualmente es importante decirle a nuestra comunidad que cuando tienen un número de ITIN también pueden registrar sus negocios. Pueden crear su corporación, no dependen solamente de un seguro social. Eso es importante. Muy importante, ¿verdad? Sí, porque hay gente que quiere trabajar. Abrir su negocio. Abrir su propio negocio. Y tienen miedo, tienen mucha desinformación. Con el número de ITIN también pueden registrar sus negocios. ¿Y es el mismo proceso o el proceso es diferente? Es casi igual. Es un procedimiento que cambia, que en vez de hacerlo online tienes que enviar una forma a la IRS con el número de ITIN. Pero si tienes número de ITIN puedes registrar tu propio negocio. Y dar empleo también, porque si estás trabajando, por ejemplo, un negocio de, se me ocurre, de construcción. La persona crea su corporación. Él solo pues no puede trabajar todo el negocio de la construcción. Necesita contratar a otras personas. Entonces puede generar hasta empleo. O sea, no solamente, es una muy buena manera de trabajar en su propio negocio con tu propio número ITIN. Muy bien. Awesome. Luego, este, hablando del ITIN, ¿también los de DACA pueden hacer su propio negocio? Sí. ¿Qué pasa con las personas beneficiarias del DACA? Ellos tienen un seguro social y un permiso de trabajo. Igualmente pueden, ellos solamente con ya tener el seguro social califican para los créditos. Igual como las personas que tienen seguro social. Ah, ok. Ellos tienen DACA, pero tienen su número de seguro social. Por eso te hago énfasis también en lo del ITIN, porque ya el seguro social cambia todo, pero el ITIN te da opciones de hacer impuesto principalmente. Ajá. Entonces ya cuando haces impuesto, ya llevas un paso adelante. Muy bien. Awesome. Bueno, son las 8 con 12 y estamos aquí con Erika hablando de Mundo Financial. Y luego, cuéntanos sobre Mundo Financial. ¿Cómo surgió ese nombre? Fíjate que el nombre lo escogí pensando en poder abarcar, pues, los dos idiomas. Ok. Que las personas supieran, verdad, que éramos personas bilingües. Ajá. Porque era en español y en inglés. Y Mundo abarca muchas cosas. Que es bien amplio. Porque yo ayudo a las personas desde hacer sus taxes, hacer la planificación tributaria de tax planning, ¿verdad? Crear corporaciones, reparación de su crédito, registro de las compañías. Entonces, como eran varios temas, tenía que ser algo que abarcara. A todo. Entonces, busqué también que estuviera disponible el dominio para mi página web. Oh, sí. Entonces, como estaba disponible, de una vez lo reservé. ¿Para qué? Para que la gente cuando coloque solamente Mundo Financial, de una vez lo lleva directo a la página web. Porque no es un nombre común. Porque es una mezcla de inglés y de español. Y sí, Mundo Financial. Entonces, quiero, o sea, lo hice con la intención de que las personas supieran que es bilingüe, porque el mundo está en español y financial en inglés. Y luego también que supieran que es financiera, pues. Exactamente, que tiene que ver con toda la parte financiera. Trabajo todo lo que es la contabilidad, asesoro a los pequeños negocios en arrancar su negocio. Igualmente, de llevarle el procesamiento contable, de que puedan tener financial statements para los bancos, de que puedan optar por un préstamo, sacar una tarjeta de crédito, aplicar por, ahora que hubo los préstamos del Back to Business Credit, ayudar a las personas a que tuvieran los taxes, toda la información financiera que se iba a necesitar para poder optar por los préstamos. Ok. Entonces, Mundo Financial se dedica a todo eso y que es bien amplio. Bueno, muy bien. Aquí tenemos a Norma Peterson. Buenos días, Norma, ¿cómo estás? A Ana Sierra, Victoria Jaila Maldonado. También tenemos a Gloria. Buenos días a todas ustedes. Bueno, Curtis, si nos puedes dar unas noticias, unos eventos que están ocurriendo aquí en Aurora. All right. All right. All right. Good morning, all of you wonderful, beautiful people out there. Here are some great news, topics and stories for you. So today, from 2 to 6 p.m., State Representative Stephanie Kifawit, Alderwoman Patty Smith and V&A Healthcare are hosting a vaccine clinic taking place at Eola Road branch of the Aurora Public Library, 555 South Eola Road. There is registration required, and we have the link, which I will put in the chat for you momentarily. And thanks a lot, Gloria Gerardo. That's so nice of you to say to us this morning. Aurora Downtown is celebrating Black History Month via Zoom on the 22nd, which is a Tuesday. Kathy Gaddis will be leading the discussion, and it's called How to Be an Ally. Ms. Gaddis is the Executive Director of Study Circles in Aurora. She's also the wife of Dr. Vincent Gaddis, who is a friend of ours. Good morning to both of you. There is a link. Registration is required. It's for Aurora Downtown business owners and staff. The link will be in the chat momentarily. Our friends at River Edge Park are hiring for the upcoming summer concert season. Have fun, chill outdoors, and get paid all in a day's work. Virtual job fairs will be taking place Tuesday, February 8th. So that was yesterday. So hopefully you got a job. So I just wanted to let you know in case you missed it next time. Thursday, tomorrow, and Tuesday, the 15th, 3.30 to 8 p.m. on each day. Many positions are available, such as parking lot attendant, bar back, and gatekeeper. All positions require weekend availability and are part-time. Do you have a young person at home playing Madden and eating Takis all day? Well, if they need something to do, parents, let's get them a job. For more information, call 630-723-2489. That is 630-723-2489. And let them know you heard about it here on Good Morning Aurora. The Fox Valley Park District has a great... Sorry, everybody. The Fox Valley Park District has a great free presentation coming up this Saturday. The 12th, Local Legends, is a great collection of stories and performances about some of our community's most inspiring leaders. This will take place at the Prisco Center. It will begin at 2 p.m. Seating is on a first-come, first-served basis, and it is free and open to the public to sign up for this and all the programs. I have the link, and I'll put that in the chat for you in just a moment. Gracias, Curtis. Bueno, si ustedes tienen unas preguntas para Erika, por favor, pónganlas en el chat para que aquí se las pueda contestar, ya que está aquí entrevistando con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por siempre estar en contacto con nosotros para ayudarte a advertise los events que tienes y todo eso. Bueno, ok, y estábamos con el nombre de Mundo Financial y la gran idea de que es bilingüe y que todavía la gente puede saber que es de finanzas y es de todo, ¿verdad? Por eso, ¿cuál es tu misión para Mundo Financial? La visión de Mundo Financial es ayudar a la comunidad hispana a alcanzar sus metas financieras. Ayudar a la comunidad hispana, ayudar a los pequeños negocios a poder tener las posibilidades de obtener préstamos. ¿Sabes qué? Hubo algo muy puntual cuando hubo los préstamos del, cuando hubo esto de los préstamos del gobierno para ayudar a las empresas, a la small business, a superar la situación del COVID porque todo fue muy afectado. Y había mucha desinformación, traté de ayudar a muchos clientes a que pudieran obtener sus taxes de años anteriores. Normalmente yo en la oficina que hago le ofrezco un servicio que ellos pueden entrar directamente a un portal que yo tengo de clientes y ellos pueden descargar su declaración. Dos, tres años atrás pueden descargar su declaración de impuesto que era parte de lo que a los clientes les costaba conseguir para poder aplicar por los préstamos. Entonces veo que muchas cosas, o no sé si es porque es mi área, giran en torno a los taxes. Para comprar una casa necesitas taxes. ¿Sí? Para solucionar cuestiones de inmigración necesitas taxes. Entonces el mundo también gira en parte a la parte económica, tener un buen crédito, te ayuda también para comprar una casa. Es como manejar la contabilidad de tu pequeño negocio. Por muy pequeño que sea que tú tengas un emprendimiento, te hagas un entrepreneurship, puedes registrar una corporación, hacerle un poco más formal tu idea de negocio. Entonces esa es la misión del mundo financiero, orientación financiera para pequeños negocios. Muy bien, awesome. Y luego los servicios que ofreces, bueno, ya nos contaste sobre muchísimos servicios que ofrece el mundo financial. Y luego cuéntanos más sobre el back-to-back business. No sé si ha escuchado que había como, que muchos negocios no recibían el back-to-back business loan por varias razones. Cuéntanos más sobre lo que está pasando en esa, si todavía lo están ofreciendo y todo eso. No, ya ese préstamo tuvo una vigencia hasta, no quiero pecar con la fecha, pero ya terminó el año pasado. Pero, ¿qué sucede? Mucha gente no alcanzó a aplicar solamente, porque inicialmente eran solamente personas que tuvieran seguro social. Y luego se amplió a personas que tuvieran su negocio registrado, que tuvieran ITIN y tuvieran sus taxes. ¿Qué pasó? Ahí es donde yo también veo que había mucha necesidad porque la gente o no había hecho los taxes de los de sus negocios dos años atrás, o si los habían hecho, no los tenían en sus manos. Entonces, eso también me motivó a comprar esta plataforma, es una plataforma digital con la que trabajo, que toda la información del cliente, o sea, la oficina la muevo paperless. Todo es online. O sea, no quedo con archivos del cliente, todo está en una nube. Porque cuando el cliente necesita los taxes de dos años atrás, tres años atrás, como era lo que pasaba con él, back to back, pedían dos años de impuestos, el cliente solamente entraba a la plataforma con su username y su password y podía descargar los impuestos. Inclusive en una presentación que tuve con el Women Business Development Center, nuestra como nuestra juez del evento era Diana Alfaro. Y Diana me felicitó por tener esa idea porque dice que uno de los puntos de traba con los créditos fue eso. Entonces, claro, cuando yo exponía mi idea de negocio, me dijo, eso me parece muy bien porque los clientes necesitan tener acceso a su información, principalmente a sus taxes de negocio y a sus taxes personales, porque los traspapelan, porque lo guardé o lo llevé al banco y lo dejé o se lo di a la casa de los préstamos, que estoy buscando una casa. Entonces, la gente no tiene la información. Con ese servicio es como lo que uno dice, el plus que yo ofrezco en mi oficina es que la gente puede tener siempre acceso a su información solamente con su username y su password. Muy bien. Esa fue una idea muy, muy bien. Porque ya a veces, aunque esté missing un papel, ya pues ya no. Ya no califica. Ya no califica, ya porque necesita ese papel, ¿verdad? Y los negocios que no tienen sus taxes así de los años pasados, ¿qué pueden hacer? ¿O qué pasa? Normalmente, pues tienen que pedírselos al contador, a su contador que se los, a su tax preparer, se los deben de pedir. Entonces, ahí es cuando a veces les explico al cliente, no solamente es hacer los taxes, hacer una buena contabilidad, hacer un buen procesamiento contable. Entonces, tienes los taxes y tienes tu contabilidad, que es tu soporte, para poder calificar para tantas ayudas que ha dado el gobierno en estos tiempos difíciles de COVID que estamos viviendo. Y luego, este, muy bien. Este, ok. ¿Y cuáles han sido los desafíos que ha tenido el mundo financial durante el COVID? Sí, sí hemos tenido desafíos porque cambió la forma de trabajar. Inicialmente, pues siempre atendíamos a los clientes person to person en la oficina. Entonces, ya cuando solamente lo podíamos hacer online, no podían ellos ir a la oficina, pues la gente, sí, sí, le costó un poco solamente ir, dejar los documentos, pero que era una cuestión de, pues, de salud, de cuidarnos y luego tener que volver. Las personas no están acostumbradas a no estar frente al contador y explicarles, sino solamente dejar los documentos. Entonces, sí han sido tiempos difíciles, tiempos difíciles para todos. Explicarles también a los clientes, ha sido un desafío. Todas estas reformas que ha habido a raíz del COVID, todos los créditos, si la persona tuvo COVID, ¿verdad? Califican por un crédito, todo lo que es el crédito de los niños, el Child Tax Credit, todo eso cambió. Los estímulos. Sí, aparte de los estímulos, si los recibieron, si no los recibieron. Si te llegó el Seguro Social y ya había pasado el primero, el segundo estímulo, ya no los puedes solicitar, solamente solicitas el último estímulo. Si en el 2021 nació tu niño y no lo habías incluido, pues apenas acaba de nacer. En estos taxes, ya estando en el 2022, podemos solicitar ese estímulo para ese bebé que nació. Son 1.400 dólares que posiblemente los padres recibieron cuando hicieron sus taxes. Pero como el niño nació en el 2021, no estaba registrado como por decir en el, con su número de Seguro Social al efecto de ser dependiente de los padres. Entonces, los niños todavía pueden reclamar tanto los créditos como el estímulo. Entonces, estamos hablando de dinero, o sea, son 1.400 de crédito reembolsable. ¿Y usted cómo se keep up to date con todas estas, con todos los changes que pasan? Porque me imagino que, como usted dice, que se están pasando así rápido y constantemente. Sí, fíjate, todas las mañanas antes de empezar a trabajar, lo primero que me voy es a la página del IRS del TaxPro y ahí reviso todas las actualizaciones. Igualmente estoy suscrita, entonces me llegan todas las informaciones por email. Pero hay que estar leyendo. Pero todas las mañanas leo porque, aparte de varias membresías que tengo con diferentes organizaciones de preparadores de impuestos, nos llegan todas las actualizaciones. El update es diario, es diario, es increíble. O sea, había, el IRS, fíjate que hace como, sacó que iba a ser el reconocimiento para las personas, entonces ahora lo modificó porque no fue factible lo que llaman el reconocimiento facial. Entonces las personas tienen que crear una cuenta en el IRS. Muchas personas, pues les cuesta un poco trabajar con la computadora para la información, entonces siempre van a la oficina y los ayudamos a crear su cuenta online en la página del IRS. Entonces es continuo, mira, todas las mañanas antes de arrancar la jornada, reviso la página del IRS. Sí, de donde está posteada la información para nosotros los Task Professionals, sí. Y luego mencionó que le quieren que ayudar a la gente por la computadora porque se les hace difícil. Es decir, cuéntanos, cuéntanos sobre así, ya que durante el COVID era todo en la computadora virtual, ¿cuáles los barriers, los obstacles que el mundo financial tuvo? Porque ya, porque unos, los hispanos a lo mejor no tienen la capacidad o la experiencia de estar en una computadora en Zoom o lo que sea, Google, Meet o lo que sea. Por eso, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, te digo que fue un poco difícil educar a nuestra comunidad de que la reunión la íbamos a hacer por Zoom, entonces a veces optaba por una videollamada para que el cliente se sienta un poco más cómodo viéndome y le iba explicando los taxes. Yo le decía, ya está listo, pase por la oficina, pero trataba de explicarle siempre de forma virtual. El Zoom, si es un poco difícil, lo hacemos por videollamada. Ah, ok. Es un poco más accesible para la persona, solamente yo le marco y la persona contestar, porque ya entrar al Zoom, tomar el link no es tan fácil. Entonces, pero como conozco la idiosincrasia de nuestra comunidad, o sea, la cultura de nuestra comunidad, uno trata de darle facilidades. Y para ellos es más fácil una videollamada, pues lo hacemos en videollamada. Sí, ¿verdad? Es que solamente es por Zoom, o sea, no puedo ser tan radical, porque la idea es ayudar a la comunidad. Sí. La idea es ayudarnos. Entonces sí lo hacíamos por videollamada. Ah, ok. Pero sí, siempre había la persona que igualmente se resistía y que quería ir a la oficina. ¿Y ya están en la oficina o todavía no? Sí, no, ya trabajamos en la oficina, pues con todas las medidas en los protocolos de bioseguridad, tapabocas, sanitizer, sí, sí, sí. Sí tomamos las medidas. Yo trabajaba en Road Relief, y donde ayudamos a los refugiados, y trabajaba con... Estudiantes. Y luego también era durante COVID, cuando apenas empezamos a hacer la escuela en Zoom, y era bien difícil de decirles a ellos cómo hacer el Google, hacer todo eso virtualmente. Sí. Así en persona, pues uno le puede ayudar así, así físico, físico, ¿verdad? Pero sí, virtual sí estaba bien difícil, eso sí lo entiendo. Sí, bien, sí. Ajá, pero muy bien que ya están en persona. Sí, ya ofrecemos servicio de lunes a sábado, los domingos si es por previa cita, y si atendemos en persona. Ok. Normalmente lo hago por citas. Ajá. Porque como igualmente tenemos que no puedo tener a más de 4 o 5 personas en la oficina. Entonces lo hago por cita para que llegue una persona, la atiendo, después llega la otra, y no tener 4 o 5 personas en la oficina para cuidarnos todos. Ajá, sí. Para cuidarnos todos. Ajá. Todos los eventos que tenemos aquí en Aurora. Ok, ok. Thank you for that introduction. If you're looking for good food and excellent beers, swing by McCarty Mills, on the 11th and 12th, that is this Friday and Saturday, our Friends of Corrine's Kitchen will be cooking up the delicious soul food for the Stickers Snobs Show, support great local businesses and enjoy yourself. All of their food is very good, and they'll also have caramel apple pie a la mode. Are you familiar with the Teen Resource Network? It's your single source for teen activities, jobs, resources, and volunteer opportunities. This resource is provided by our friends of the Alive Center. For more information, you can call 833-308-0860. That number again is 833-308-0860. Get to know them on Facebook and Instagram at TRNChicagoland. And this flyer has been shared on our social media. The Fox River Arts Ramble will be Saturday, June 11th from 10 a.m. to 4 p.m. This is a cooperative program by Fine Line Creative Arts Center and other partners. Come see the art that exists throughout the Fox River Valley. We have the link for registration, and we will put that in the chat for you guys momentarily. Last but not least, this is a big month for our friends of the Alive Center in Aurora. Great programs and a lot of fun. This will take place on Friday, February 18th from 6 to 7 p.m. A town boxing club is coming to teen drop-in for a collaborative event. They will be giving a boxing demonstration with the youth from their organization, followed by some self-defense techniques tailored for teens. That's a lot of tea. Next, calling all teens, 5th through 12th grade. Submit artwork for the Art Comes Alive Teen Art Show. This will take place May 6, 20 of this year, excuse me, from 5 to 9 p.m. Alive is looking for teens to submit up to two pieces of artwork for this special exhibit. They are excited to showcase the tremendous talent local youth have to offer. And the sign-up link has not been announced yet, but once it is, we will give it to you. Thank you, Curtis. Buenos días, Sor Zapata. Dice, buenos días, amigos. Buenos días. Y recuerden, si tienen ustedes preguntas para Erika sobre taxas o contaduría, sobre todo lo que estamos hablando de, sobre todo lo que estamos hablando hoy, por favor, pónganlo en la chat para que podamos conversar sobre eso. Bueno, y luego, ¿Mundo Financial está aquí, está ubicado aquí en Aurora? Sí, estoy ubicada en el 1885 North Fansburg Street 4. Ok. Justo antes de subirse al Expressway. Ok. El último building antes de subirse al Expressway. Muy bien. Y luego, ¿todavía tiene programas así virtuales o...? Sí, ofrecemos servicio virtual. Todavía hay personas que sí no quieren ir a la oficina. Igualmente, le hacemos su cita online y le preparamos sus taxas de manera virtual. Es abierto al que quiera ir a la oficina y el que lo quiera hacer remoto porque tengo clientes en otros estados. Oh. Sí, Virginia, Florida, Utah. Entonces... Entonces, sí, mundo. Sí, 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 sí. Tengo clientes en otros estados, entonces le hago los impuestos de manera remota. Ok. Sí. Y luego, ¿tiene así como programas como events virtuales o en persona? Como las discusiones que ha tenido como en la iglesia. Ah, la iglesia, ajá. Sí, no, no sé si las tengo presencial. Estoy en conversaciones con la biblioteca de aquí de Aurora. Ajá. Para hacer una de esas sí va a ser virtual. Ok. Y, bueno, virtual y presencial va a ser mixta. Ajá. Ok. Pero estoy todavía en conversaciones para coordinar la fecha porque, ¿sabes? La temporada de impuesto termina el 18 de abril. Ok. Entonces, ¿sabes? Sí, 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 logro conseguir el espacio en el calendario de la biblioteca que sé que siempre está. Pero es importante darle la información a la comunidad. Fueron muy receptivos las personas de la biblioteca y vamos a ver si sí se puede. Porque mi función es esa y fíjate, así como ustedes me invitaron, así como lo hice con la iglesia, igualmente lo que quiero hacer en la biblioteca, es informar a la comunidad. Estamos siempre en la comunidad hispana como un poco faltos de información. Entonces, es orientar a nuestra comunidad. Como les decía, mire, esto es una charla gratuita, usted no va a pagar nada. Es solamente darle la información y aclararle sus dudas si tiene preguntas. Entonces, ¿y usted por qué piensa que la comunidad hispana está así misinformada? Porque pienso que principalmente, pues, las personas se dedican a trabajar, a trabajar, a trabajar, y, pues, no se preocupan en buscar un poco de información. Entonces, pues, cuando van al preparador de impuestos, llegan, entonces uno les pregunta, mire, ¿tiene esta información? No, yo no sabía que tenía que tener eso, pero pienso que es porque se enfocan y se dedican solo a trabajar. Entonces, lo que es que darle un poquito de orientación para que trabajen mejor, y a lo mejor, pues, trabajen más organizados. Principalmente pienso que es eso, como a lo mejor no es parte de nuestra cultura, pues, de los países de donde venimos. Entonces, hay que darle mucha orientación. Pero pienso que principalmente es por eso, porque todos nos dedicamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, y eso lo ponemos como en un segundo plano. Realmente es importante. Y ya nomás nos preocupamos ya cuando es tax season y creemos que meten las taxas. En ese momento es donde sale todo, empieza todo el mundo a correr, a buscar información, a ir a los bancos, bajar los bank statements. Por favor, ayúdenme, tengo que hacer esto. Los cheques del trabajo. Exacto. Ahí todo el mundo a buscar sus W2, bajar su forma de desempleo, del social security, las personas que están retiradas. Salimos todos. Pero fíjate que cuando me preguntabas al principio de los impuestos por qué es tan importante, fíjate que con esto que pasó de la pandemia, el que la persona que no había hecho sus taxas no tuvo la oportunidad de reclamar esos primeros estímulos. Entonces, salió todo el mundo pues a preparar los taxes, porque era necesario hasta para poder recibir esa ayuda que dio el gobierno por medio de ese dinero, pues para ayudarnos, porque la situación era muy difícil. Entonces, mira la importancia de tener sus impuestos al día. Para todo te sirven los impuestos. Para todo, ¿verdad? Para todo. Y luego los clientes que usted sirve, ¿son más así de compañías o también de individual? Tenemos de los dos. Muchas personas que solamente van a hacer sus taxes personales, como otras personas que tienen sus small business, y los ayudamos. Hay de los dos. Hay de los dos. Ok. Y luego, este... ¿Cuáles cambios ha visto usted aquí en la ciudad de Arora con los negocios hispanos? Veo que cada vez crecen más. Cada vez la gente tiene sus ideas de negocio y quiere trabajar de forma independiente a crear su propio negocio, a aperturar cuentas de banco. Como comunidad, cada vez crecemos más. ¿Por qué? Porque ya la información, cada vez habemos más contadores, más preparadores de taxes. Entonces, hay más facilidades y oportunidades para la comunidad de querer organizarse y si lo están haciendo. Te lo digo en base a mi experiencia, pues todos los días van las personas que quieren registrar sus negocios, ya sea de construcción, ya sea de landscape, ya sea de drywall, todos los días, ya sea en negocios de comida, te digo, de muchas nacionalidades. Sí. Mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, que quieren abrir sus negocios. ¿Por qué? Porque ya se ha abierto como un cambio de mentalidad. La pandemia afectó hasta en eso. Mucha gente perdió sus trabajos. Entonces, sus ideas de negocio las concretó y decidieron arrancar con sus emprendimientos. Y sí. Y pues, me estoy preguntando así, porque he visto durante el COVID mucha gente perdió su trabajo y empezó a hacer cosas en su casa, como así, como las strawberries y todo eso. Eso también se, ¿cómo le diría? ¿Sí también se puede hacer las taxas en esos negocios o lo cree que como certify como negocio? Sí, porque a veces es como certificarse como negocio. Eso depende de lo que la persona quiera hacer, porque si solamente lo va a hacer como un hobby. Ajá. Si lo va a hacer como decimos nosotros, por amor al arte. Ajá. O si realmente quiere ver el fruto de ese trabajo que está haciendo, si debería formalizarlo como un negocio. O sea, certificarse, registrarse ante la Secretaría de Estado. Ok. Pero fíjate que todo eso también pasó. El COVID, ya que mucha gente perdió el trabajo y lo he escuchado en los diferentes podcasts. Ajá. Que la gente, mira, me surgió esta idea, me tuve esta idea, o siempre la había tenido, pero llegó el tiempo del COVID que estuve en casa encerrado tres meses y quise llevar a cabo mi idea de negocio. Sí. Entonces, sí hemos crecido como comunidad hispana y sí han habido muchos cambios como comunidad hispana en cuanto a la apertura de nuevos negocios. Ajá. Sí. Ajá. Sí, sí hemos crecido como comunidad y cada vez crecemos más. Ajá. Y sí, es verdad. Y nos estaba contando, antes que empezáramos aquí, la entrevista del crecimiento de la gente de Venezuela. Cuéntanos sobre eso. La comunidad venezolana, pues, por las condiciones de nuestro país, hemos buscado salir de Venezuela y buscar nuevas oportunidades. Entonces, la comunidad venezolana cada vez ha crecido más, tanto en el estado de Illinois y específicamente aquí en Aurora. Cada vez conozco más venezolanos, porque, ¿sabes? Uno siempre busca, ah, mira, la contadora es venezolana, vamos con ella y conversamos, que nos oriente, cómo podemos registrar un negocio o para ayudarlos a buscar trabajo. Y creo que la gente se siente más a gusto cuando sabe qué es de dónde es esa persona, pues. Porque, como ven, fue como un proceso que hemos tenido que vivir desde la noche a la mañana, salir del país y empezar una nueva vida. Entonces, siempre todos tratamos de buscar ejercer nuevamente nuestras profesiones y buscando las oportunidades. Entonces, la comunidad venezolana es increíble, como te decía, cómo hemos crecido, cómo hemos tenido ideas de negocios. Pero bastantes, mira, negocios de comida, para que la gente conozca un poco de lo que son las arepas, diferentes antojitos venezolanos que hay. Muchos son también clientes de la oficina, realtors también, venezolanos. Se me ocurre principalmente lo que más he visto, negocios de comida, realtors, algunos que otros negocios, muchas empresas de couriers, de mandar envíos, de tener envíos hacia Venezuela. También hay varias empresas de esa parte. Y de eventos infantiles. Ok. Sí, sí, no, como de... ¿Como Activity? Sí, de tener como salas de fiestas para niños, playhouse para fiestas también. Ese es más o menos el tipo de negocios de nuestra comunidad, de los que han ido creciendo. Bien. Y luego, este, ha estado aquí en Aurora por seis años, ¿verdad? Y usted, ¿cuáles cambios ha visto aquí en esa ciudad? Sí, desde que llegué ahora, muchos cambios. Está mucho más bonita la ciudad. Sí, a medida que, aunque inicialmente llegaba y trabajaba en Chicago, luego que ya me vine otra vez aquí a Aurora, siempre he vivido aquí en Aurora desde que llegué de Venezuela. Ajá. Entonces, he visto los cambios del... cómo han arreglado la ciudad, los edificios, la parte de la construcción, si ha mejorado mucho la ciudad. Desde que llegué a hoy, el cambio se ha notado. Mucho más bonita la ciudad. He participado y me gustan los First Fridays. First Fridays, también. Eso me gusta. Ajá. Y veo que cada vez abren más negocios. Veo que están creciendo los restaurantes, las tiendas de ropa, aquí en el área. Eso me gusta. Y se ha crecido nuestra comunidad aquí en Aurora. Ajá. Y luego, ¿piensa que estos cambios son a favor de los hispanos? Para todos, tanto para hispanos como para la comunidad de aquí, pero sí, para los hispanos. Y veo que la gente ha tenido como... ha sido más persistente, más perseverante en llevar a cabo sus ideas de negocios. Por los restaurantes, por los diferentes negocios, los coffee shops. Y veo que nuestra comunidad quiere progresar y hacerse sentir como comunidad bilingüe, comunidad hispana. Sí. Luego le pregunto eso porque ha habido así mucha discusión sobre que la ciudad, ya que está haciendo más edificios, más apartamentos, están muchos negocios que están un poquito más caros que, bueno, el median income de aquí, de Aurora, pues. Y dicen que es como el gentrification. Y luego que, pues, que nos están empujando a los... No necesariamente a los hispanos, pero a la gente de... Hacia bajos recursos, afuera de la ciudad, pues. Y por eso, ¿usted qué opina de eso? Bueno, realmente no sé si es como con la intención de, como de apartarnos o de buscar la forma de que mejoremos y nos insertemos, que busquemos esas oportunidades de poder calificar y mantenernos dentro de la ciudad. ¿Sabes? Con las nuevas construcciones, que no suceda eso. Pero eso también nos debe llevar a la reflexión y a pensar que tenemos que mejorar, buscar buenos empleos, mejorar nuestro ingreso, ahorrar para poder mantenernos. Lo veo desde ese punto de vista, que eso puede ser un incentivo, un estímulo a buscar mejorar. Para podernos mantener aquí en la comunidad y aquí en la ciudad de Aurora como tal. Y no tener que salirnos. Muy bien dicho. Luego, ¿usted también ayuda así de, para que así, discusiones sobre ahorrar dinero? ¿O se enfocan más sobre él? Oriento mucho a los clientes, aunque es un tema como ya un poco más personal. Ok. Pero muchas veces los clientes me preguntan, no, pero es que, mire. Entonces yo le digo, no, mire. La forma, antes de explicarle, sí, porque a veces me dicen, no, es que yo no puedo comprar una casa. Pero, ¿cómo no puede comprar una casa si yo le estoy viendo sus ingresos? Entonces, cuando vamos a revisar los gastos, mire, es que tiene tres carros. Puede vender un carro y empieza a ahorrar. Ah, bueno, sí, tiene razón. Tiene estos gastos extracts. Entonces, puede disminuir sus gastos. Cuando usted tenga cierto dinero ahorrado, puede calificar y dar un down payment para una casa. No, 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 pero es que los down payment son muy altos. Le dije, no. Y ahí es donde le explico, porque ahí es donde me doy cuenta que hay mucha falta de información. Cuando los voy orientando y les voy explicando, muchos no tienen cuenta de banco. Les recomiendo que vayan y aperturen una cuenta de banco para que puedan llevar el control del dinero, no solamente tenerlo en la casa. Y muchos gastos que hacen cash los pueden hacer por medio de su negocio. Porque con todas estas reformas de impuestos que ha habido por estas ayudas del COVID, muchos dueños de pequeños negocios no saben que el café que se toman o el desayuno o el lunch que compran en la calle es deducible de impuesto. Porque hubo una modificación en la ley. Antes era el 50% y hasta el año 2023, fíjate, todo 2021, 22 y 23, lo que son los meals van a ser deducibles. Entonces, toda esa comida, cuando las personas están trabajando afuera, que le dan a sus empleados, ahorita que estamos en tiempo de nieve, todas las personas que trabajan en la nieve, el chocolate caliente, todo el equipo, todos los supplies que necesitan para trabajar. Si lo llevas bien contabilizado, todo eso es deducible de impuesto. Entonces, es una forma de ahorrar en tu negocio. Porque todos esos gastos que haces, los vas a rebajar de tu ingreso, vas a pagar tus impuestos y prestaste un buen servicio a tus clientes, llevaste bien tu contabilidad, ayudaste a tus trabajadores, les diste más comodidades para trabajar. Entonces, sí, sí los oriento mucho de cómo trabajar, de qué no pagar cash, de cuándo deben aplicar por una tarjeta de crédito, a qué tasa de interés, deben buscar la tarjeta de crédito. Entonces, sí los oriento todo lo que es la parte también de ahorro, de planificación. Muy bien. Y luego, ¿cómo te podemos ayudar a ti en el mundo financiero? Pues, gracias, así como a la invitación el día de hoy, y de poder llegar a más personas por medio de ustedes, de su comunidad, para seguir ofreciendo orientación a las personas. Esa es la mejor ayuda que me pueden dar, porque siempre trato y me enfoco, y como se lo decía el padre en la iglesia, es orientar solamente a nuestra comunidad, decirles, informarlos, que cuando lleguen a su preparador de impuesto, aquí tengo la información, esto es con lo que voy a trabajar, y tengo todo completo, y sepan valer sus derechos. Eso, entonces, esa es la mejor ayuda que me pueden dar. Gracias. Bueno, gracias a ti por venir aquí con nosotras. Gracias. Y luego, ¿tienes unos eventos que se aproximan? Estoy en conversaciones con la Biblioteca de Aurora, y ya cuando esté concreta la información, pues les informo a ver si me pueden ayudar a difundir la información. ¿Y su hija también trabaja con usted? Mis hijos me ayudan en la oficina, todo lo que es la parte, como trabajo paperless, todo lo que hay que subir en la plataforma, ellos me ayudan. Estudian, pero también me ayudan, sí. Ok. ¿Y nomás es usted en el mundo financiero? Tengo otra persona que me ayudan, porque sola no puedo, pero trato de, como mi tipo de negocio se enfoca mucho hacia la orientación y a la persona, trato de atenderlos yo. Tengo otra persona que me ayuda, pero trato de que los impuestos los haga yo. Y la entrevista es conmigo. Ok. Para que se sientan cómodos. Ok. Y yendo al proceso, cuéntanos pues el proceso, cuando te contactan. Sí, la persona, el cliente me llama y le agendo una cita, lo hago con el schedule, le agendo una cita, y luego la persona va a la oficina con todos sus documentos, para hacer los taxes, todas las formas que necesita, y voy conversando con la persona, me llena las formas, le hago la entrevista que debo de hacerle, pedir la información. Ok. Luego escaneo todos los documentos, le preparo sus impuestos, y yo luego le imprimo su declaración y le explico lo que dice la declaración. Ok. Entonces, por eso lo hago con cita, porque a cada persona le dedico su tiempo. Entonces, trato de orientarlos. Termino los taxes y le explico. Usted va a recibir su reembolso, su refund en tanto tiempo, y es por esto, por esto, si le toca pagar un dinero. Mire, usted va a pagar tanto de impuesto porque ganó tanto, no le retuvieron los suficientes impuestos porque modificó los dependents, y así le explico, y ya luego le entrego a la persona, firma sus impuestos, se los entrego y se va. Ese es el procedimiento, pero siempre es con cita, porque me tomo el tiempo de explicarle si va a recibir un reembolso o si le toca pagar impuesto, para que la persona sepa. Y sí. ¿Y cuánto, como cuánto se tarda en el proceso? Depende. ¿Desde el principio hasta...? Desde el principio al final, unos 35 minutos. Va a depender si tiene muchas W2, si tiene muchas 1099, si tiene muchas formas, si tiene un niño, si tiene tres niños, pero el promedio son de 35 a 40 minutos. Ok, yo estaba pensando como unos tres días. No, no, no. Si la persona lleva toda la información, el mismo día que va, ese mismo día se lleva sus taxes, se lleva toda la información. Y luego ellos pueden, ya como es paperless, ellos pueden ver sus impuestos, sus taxes en tu casa. Sí, yo les entrego uno físico, para que se lleven uno. Y luego, si ellos necesitan otro, entran al portal y lo descargan ellos. Ok. Sí, llegan a necesitar otro. Ajá. Porque también pasa que llaman, mira, necesito una copia. Y estamos full, ocupados, están bien, bien busy. Entonces les digo, en este momento tienen que esperar por lo menos hasta mañana. Entonces prefiero, mira, si usted tiene, le explico, con su username, su password, usted entra y la puede descargar. Ah, ok. Entonces, sí, sí, trato de, y no, normalmente, si los impuestos son bien largos, menos de una hora. Pero el promedio son 35 minutos. Porque me tomó el tiempo. No es solamente darme las formas, introducir la información al sistema. Tome sus impuestos, váyase, no. Me tomó el tiempo de explicarle a la persona. Muy bien. Y luego, son las 8.56 de la mañana. Y estás viendo, buenos días a la hora. Y estamos aquí con Erika, hablando de Mundo Financial. Y siempre terminamos con algo positivo para nuestra comunidad. Por eso, ¿qué les quieres decir para los que nos están oyendo y los que nos van a escuchar? Principalmente lo que quiero decir es que hay muchas oportunidades de negocio afuera, en la calle, que no se limiten, que pregunten, que busquen información. Los podemos ayudar a crear sus, a llevar a cabo sus ideas de negocios. Sal a la calle, cree en tu proyecto y llévalo a cabo, concretalo. Eso es lo que yo le quiero decir a la comunidad. Que no se limiten, que no se, que no permitan que nadie le ponga límites y que busquen todas las oportunidades, que afuera hay muchas oportunidades. Es increíble toda la información que consigues afuera, las ayudas, conversar con personas, venir a las oficinas, tantas non-profit que hay ayudando a las personas para que lleven a cabo sus ideas de negocios. Entonces, puede ser mi consejo o mi idea positiva, como lo llamas tú, Mónica, es eso, que no se limiten y que busquen llevar a cabo sus sueños y proyectos de negocio. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir a Buenos Días, Arora. Gracias por toda la información que nos ha dado hoy. Esperamos que todos ustedes hayan aprendido algo hoy y que compartan también esta información tan importante. Bueno, cuídense a sí mismos y a los demás. Gracias. ¡Bien! Bueno, cuídense a sí mismos y a los demás. Bueno, cuídense a sí mismos y a los demás. Bueno, cuídense a sí mismos y a los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!